La melodía Corren inviertos saltando en el cielo Van a lanzarles, tapándose al vuelo Llaman de nuevo a los hombres diciendo ¡Gloria! Se ven estrellas de paz en el cielo Para los hombres del nuevo milenio ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria! Un bebé con corona de rey Sonría al contemplar la humanidad Hombres de toda nación vendrán Para reverenciar al Dios de paz Corren inviertos saltando en el cielo Van a lanzarles, tapándose al vuelo Llaman de nuevo a los hombres diciendo ¡Gloria! Se ven estrellas de paz en el cielo Para los hombres del nuevo milenio ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria! ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria! ¡Gloria y de exceso! ¡Gloria y de exceso! Recortar dos mil años atrás para cantar. Corren y viento saltando en el cielo, van a lanzarla escapándose al vuelo, llaman de nuevo a los hombres diciendo ¡Gloria! Se ven estrellas de paz en el cielo, para los hombres del nuevo milenio, ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria! Un bebé con corona de rey sonría al contemplar la humanidad. Corren y viento saltando en el cielo, van a lanzarla escapándose al vuelo, llaman de nuevo a los hombres diciendo ¡Gloria! ¡Gloria y necesiteo! Se ven estrellas de paz en el cielo, para los hombres del nuevo milenio, ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria! Grandes amadas que tocan la fiesta, por los de ángeles cantan la gloria, ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria! Grandes amadas quellamos a decir ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria y necesiteo! ¡Gloria y necesiteo! Las melodías que todo será Players Takahí